Hoy vamos a leer el libro Salí de Paseo. Salí de Paseo por Sue Williams. Esto es un libro que yo tengo en español y también en inglés. Así que hoy vamos a leer los dos. Salí de Paseo. Vamos a leer primero en español. Ok. Hay que revisar las reglas de escuchar un cuento. Cuando escuchamos un cuento o una historia en Zoom, queremos los ojos mirando la pantalla. Ojos mirando la pantalla, no mirando a la mesa, ni atrás la pantalla. Ok. Vamos a enfocarnos en el cuento porque las ilustraciones nos pueden enseñar mucho de lo que pasará. Oídos están escuchando. Quieren estar seguros que me escuchen. También es importante averiguar que el micrófono es rojo cuando estoy leyendo yo. Queremos que todos los amigos puedan escuchar. Ojos mirando. Oídos escuchando. Cuerpo tranquilo. Cuerpo quietecito. No tenemos que estar dibujando ni jugando. Queremos que los ojos y las manitas estén quietecitos enfocados en el libro. Que se encuentran un buen lugar para escuchar. Y podemos empezar. Salí de paseo. Salí de paseo. ¿Qué fue lo que viste? Esto es lo que vi. Vi a un gato negro mirándome a mí. Salí de paseo. ¿Qué fue lo que viste? Esto es lo que vi. Vi a un caballo marrón mirándome a mí. ¿Qué fue lo que viste? ¿Qué fue lo que viste? ¿Qué fue lo que viste? ¿Estamos pensando? Tenemos pistas en la página. Esto es lo que vi. Vi a un pato verde mirándome a mí. Salí de paseo. ¿Qué fue lo que viste? Esto es lo que vi. Vi a un cerdo rosado mirándome a mí. Salí de paseo. ¿Qué fue lo que viste? Esto es lo que vi. Vi a un perro amarillo mirándome a mí. Salí de paseo. ¿Qué fue lo que viste? ¿Qué? Vi a un montón de animales siguiéndome a mí. El gato, caballo, vaca, pato, cerdo, perro. Colorín colorado. Este cuento se ha acabado. Ahora les voy a leer el cuento en inglés. En inglés se llama I went walking by Sue Williams. I went walking. What did you see? I saw a black cat looking at me. I went walking. What did you see? I saw a brown horse looking at me. You guys remember the pattern? I went walking. What did you see? What did you see? I saw a green duck looking at me. What did you see? I saw a green duck looking at me. I went walking. What did you see? What did you see? Here's the clue. What was it? I saw a pink pig looking at me. I went walking. What did you see? I went walking. What did you see? I saw a yellow dog looking at me. I went walking. What did you see? I saw a green duck looking at me. Wow. So many animals. I saw a lot of animals looking at me. Wow. So many animals. I saw a lot of animals looking at me. Let's count them. jumping and playing. The end. Good job. So there's two activities today. Hay dos actividades por este libro. Hay una actividad en Seesaw y ustedes pueden ver lo que vean afuera tu ventana. Yo sé que no todos pueden salir de paseo. Por eso vamos a hacer la actividad desde la casa. Vamos a ver por la ventana. Vamos a ver. Vi por la ventana y ¿qué fue lo que viste? Quiero saber qué es lo que vean por la ventana. What do you see out your window? Y tal vez la próxima vez que vas de paseo también puedes observar y estar muy pendiente en lo que ves. Next time you go walking, you can be really careful and pay attention to what it is you see. So I'm going to give you guys the animals. Mira, les voy a enseñar los animales y ustedes van a tratar de ponerlos en el orden del libro. Okay? Había una vaca. Y ya está. También había un caballo. Y ya está. Okay? Conocemos a un gatito. Un cerdito. Un cerdito. Un cerdito. ¿Quién es lo que vemos en el cubierto? El pato. Pero mi pato no es verde. Mi pato es blanco. Un pato. Y el último era el perrito. Okay? Entonces a contar si tenemos los seis animales que contemos en el cuento. We're going to see if we have all six animals we counted in the story. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Okay? Yo quiero ver si ustedes pueden recordar el orden en que conocimos a los animales. Para ver si son correctos, pueden mirar otra vez el video. I want you guys to tell me what order we met all the animals in when we read the book. If you take a yes, go back and watch the video to see if you're right. Bye-bye!